Acaso no brillara el sol, no me da la suerte para mí No venía la razón, de seguir viviendo así Si a tu corazón no le llevo, pero bueno, hago lo que puedo Y con eso estoy satisfecho y me esfuerzo por el amor que yo tengo Y con eso estoy satisfecho y me esfuerzo por el amor que yo tengo, nunca va a cambiar Y es por eso que hago este rap, estoy motivado para seguir agitándome Y él nunca va a cambiar